Uno de los niños de una clase de educación infantil preguntó Maestra, ¿qué es el amor? Como ya estaban en la hora del recreo, pidió a sus alumnos que dieran una vuelta por el patio de la escuela y trajeran cosas que invitaran a amar o que despertaran en ellos ese sentimiento. Quiero que cada uno muestre lo que ha encontrado. El primer alumno respondió, yo traje esta flor, ¿no es bonita? A continuación, otro alumno dijo, yo traje este pichón de pajarito que encontré en un nido. No es gracioso. Y así los niños, uno a uno, coro mostrando a los demás lo que habían recogido en el patio. Cuando terminaron, la maestra advirtió que una de las niñas no había traído nada y que había permanecido en silencio mientras sus compañeros hablaban. Se sentía avergonzada por no tener nada que enseñar. La maestra se dirigió a ella, muy bien, ¿y tú? ¿No has encontrado nada que puedas amar? La criatura tímidamente respondió, lo siento, seño, vi la flor y sentí su perfume. Pensé en arrancarla, pero preferí dejarla para que exhalase su aroma durante más tiempo. Vi también mariposas suaves, llenas de color, pero parecían tan felices que no intenté coger ninguna. Vi también al pichoncito en su nido, pero al subir al árbol noté la mirada triste de su madre y preferí dejarlo allí. Así que traigo conmigo el perfume de la flor, la libertad de las mariposas y la gratitud que observé en los ojos de la madre del pajarito. ¿Cómo puedo enseñaros lo que he traído? La maestra le dio las gracias a la ablumna y emocionada, le dijo que había sido la única en advertir que lo que amamos no es un trofeo y que al amor lo llevamos en el corazón. El amor es algo que se siente. Hay que tener sensibilidad para vivirlo. Hay que vivir en el amor para uno, para ti, para todos. ¡Os quiero familia! ¡Chao!